¡Canta con Leo! Con mi amigo yo voy a aprender Saben los niños y tú Los juguetes en cajas y en el coche lo saben sin duda Leo el pequeño camión A sus amigos en todos los casos ayuda No hay ventanas ni persianas, es una confusión Necesitamos varias grúas para la construcción Hasta los coches de día y de noche Leo puede hacer Hay que las piezas para el recoger Saben los niños y tú Los juguetes que están en los bolsos lo saben sin duda Leo el pequeño camión A sus amigos en todos los casos ayuda Leo el pequeño camión A sus amigos en todos los casos ayuda Brilla el sol, llueve o nieva en cualquier situación Sé que muy pronto ya me encuentro con Leo el pequeño camión Rulo para obreros y lo que quieras Leo puede hacer Con mi amigo yo voy a aprender Saben los niños y tú Los juguetes que están en la cama lo saben sin duda Leo el pequeño camión A sus amigos en todos los casos ayuda Saben los niños y tú Los juguetes que están en la playa lo saben sin duda Leo el pequeño camión Los juguetes que están en la velocidad Y users que están en la阪 Vean las piezas que están en la calle Te van en las piezas Elingista que está en la calle Te están en la calle Te van en la calle To va en la calle They van enaringen El ÖnMO